¿Dónde está la cosa? ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 Casi se llama. No le ponte está pasando por la imagen. ¿Qué pasa? Estoy están usando mi barba. ¿Ya? ¡Está listo de barba! ¿Ya me escuchar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué no está llamando? Oigan, chicos, voy a currar. ¿Hola? ¿Qué onda? ¿Por qué me acuerdas hijo de la... No, ¿lo ve? No. ¡Ah! ¿Qué? ¡Pincho viejo! ¡Cállate suyo! ¡No! Ok chicos, ya fui a reclamarle, es que es el hijo de la vecina, es el hijo de la vecina y ya le fue a reclamar, ya le reclamé, voy a buscar otro fondo de pantalla Y ya no es el hijo de su puta madre, es hijo de su puta madre Tú y voy a ver quién es, tú y voy a ver quién, 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 tú y voy a ver quién ¿Está? Bueno, ya regresamos con otra pausita, no hemos hecho ninguna pausa Y miren ¡Pincho! Ay la tristeza, me tiré con el favor de la esponja Mi mamá ¡Súdate! ¡Súdate! Música ¡Estoy grabando y te están viendo! ¿No? ¿Están escuchando? Quítatelo hacia el lado. No, no, chicos. Ay, qué... ¿Dónde está, niños? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, el hijo de la vecina no me ha llamado. Pincha niño, ¿no está haciendo? Ojalá no me vuelva a llamar. Es que... El niño nomás estaba como culero. Ojalá no me vuelva a llamar. Ay, no, no, no me ha llamado. Así que ojalá no me llamé. Porque, miren... ¿No se habla de Bruno? ¿Qué? ¿No se habla de quién? ¿Qué? ¿No se habla de quién? ¿No se habla de Bruno? ¿No se habla de Bruno? ¿No se habla de Bruno? ¿Qué? ¿No se habla de Bruno? ¿No se habla de Bruno? ¿Como está? ¿Y a mi llame? Pero le vamos a colgar No se habla de pro No mames Me vuelve a llamar el hijo de su perra madre Pinche mocoso Voy a censurar esto, miren Ahorita me voy a comunicar con él La tóptica Ahorita me voy a llamar el hijo de su perra madre Esto si es Listo para que siga el jezón Es para seguir Un cabrón Pa que guache como son los gotos de Babilonia Y miren, parece que no tiene nada Esto si es Esto si es Listo para que siga el jezón Es para seguir Un cabrón Pa que guache como son los gotos de Babilonia Matiéndotelo bien rico No, como Pero Sáquese Dos Bien Ojalá el hijo de la vecina No me vuelva a joder Mamá me sigue sonando la canción Porque si ese niño me llama Le voy a dar un madrazo en las bolas Se muere el pinche mocoso Oh, está pegándole a Naruto, miren No, pobre Naruto Miren Miren, ahí está Sakura ¿Por qué se me hizo la pantalla de color? Hey Miren, ahí está Miren, ahí está Si Si Se mucozco no entiende Chicos Si Cuál es el puro puñillo ¡Dios mío! ¡Eso cambió mi vida! ¡Comí, mamá! ¡Así tú, comí! ¡Comí, comí, comí! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡CORORO! ¿Tienes algún problema o qué? ¡Eh! ¡Me siento que yo sé habilidades de Kung Fu y de Karate! ¡Eh! ¡Mira! ¡Rompe caras! ¡Rompe caras! ¡Órale! ¡Déjese a ver él! ¡Amaaa! ¡Sé loco! ¡Eh! 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 ¿Te mataste a la rata? ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Se me traba! ¿Te reyes o sigues? ¡No canciones de mi abuelo! ¡No canciones de mi abuelo! ¿Te reyes o sigues? ¡No te reyes! Canciones que buscabas y probablemente no... Canciones que buscabas y probablemente no te sabes el nombre en parte 2 ¡Qué bueno chicos! ¡Adiós!